Bueno, más de 50 infracciones ha cursado conductores que no respeta la señalización de los cruces ferroviarios. Son 22 los que son monitoreados durante las 24 horas del día. A casi 100.000 pesos pueden llegar las multas a los conductores que no respeten la señalización. Estamos hablando de 22 cruces de San Pedro de la Paz y Coronel que cuentan con cámaras de seguridad y que permiten fiscalizar a los automovilistas, destacó Nelson Hernández, gerente general de FESUR. Y a través de un convenio con el Ministerio de Transporte y Carabinero, se está haciendo una fiscalización a distancia, cursando infracciones a aquellos conductores que no respetan las leyes del tránsito. Creemos que este es un aporte más al cruce seguro que nosotros todos queremos disfrutar del tren y para eso tenemos que hacer cumplir y cumplir las leyes de tránsito. La medida busca prevenir accidentes y sancionar a quienes no respetan los elementos de seguridad y la señalética, esquivando las barreras o destruyéndolas, una falta que es calificada además como grave. Se habilitaron dos módulos en la sala de control de tráfico de FESUR para realizar la fiscalización. En un mes han cursado 50 infracciones, informó el capitán de la ciudad de Carabineros de Concepción, Pablo Obrecht. A conductores que han infringido la ley de tránsito al ingresar a los cruces de ferrocarriles con las barreras del paso del tren abajo. Esta es una cifra, la verdad es que nos mantiene satisfechos actualmente, ya que de momento estas fiscalizaciones se podrían considerar que han sido efectivas. Bueno, FESUR busca ampliar la cobertura de monitoreo a los cruces de Hualqui, Talcahuano y también, por supuesto, Concepción.